En este momento a ver qué refrigerador le voy a comprar a mi chilindrina, se puede decir. Pues la verdad están padres, pero no sé cuál me voy a llevar. Bueno, de hecho es mi crédito, no tengo un buen crédito. Ustedes saben cómo somos nosotros. Gastamos acá, gastamos allá, pero vamos a ver cuánto nos va a salir nuestro refrigerador. ¿Lo mandamos a México? ¿O qué será? Pero este está padre. Este es el que me gustó. Este es el que me gustó. Aquí ando. Pero un día de esto, no sé cuál, voy a decir. Oh, ese está padre. Vamos a ver cuál. O uno baratito, uno de 100 dólares. ¿Uno de 100 dólares ni una vez, no, Brenda? Sí, uno de 100. Este está perro. Wow. Miren. ¿Cuál es el que tenemos? Este es el que tenemos. Pero ya es hora de evolucionar. Si me voy a endeudar que me endeudo con algo que me cueste unos 4 mil dólares. Cálmate, no puedes ni pagar, no puedes ni comprar la Raptor, ya quieres un refrigerador de 4 mil dólares. No, sí hace. Bueno, mis camaradas, pues. Uy, me gusta el color negro. ¿Este? Este está bonito. Pero muy negro, no. No, me gusta silver. A ver, a ver. A ver, a ver. O este, mira. O este. Este está padre. Parece mueble. ¿Cuál ustedes me recomiendan? Todavía no tengo mi casa y ya estoy comprando las cosas. ¿Cómo ven? Ahí estamos, mi familia. Espero que te guste este video. Comparte. Y... Críticame. Críticame.